Cuando vienes con tu moto Hasta luego cocodrilo, quiero más que ir a pasear Hasta luego cocodrilo, no te hagas el caimán Si te quedas hoy conmigo, a bailar roca prenderás Un, dos, tres, cuatro, rock ya está, cinco, seis, siete ya va a comenzar Ocho, nueve, diez en el reloj, este es el rock, el rock, el rock del reloj Y vamos ya, hay que bailar, al dar las once vas a cambiar Bailando el rock, el rock, el rock del reloj, bailando el rock, el rock, el rock del reloj Como sus agujas, toda la noche girarás Ya son las seis, diez y abren nueve, al dar las once sorprenderás Bailando el rock, el rock, el rock del reloj Bailando el rock, el rock del reloj Si puedes hacerlo, la noche vamos a bailar Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La banda de los presos comenzó a tocar Tocaron rock'n'roll y todo se animó Un flaco se paró y empezó a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron, 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 corrieron a bailar el rock Ahhhh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!